Bailando conmigo está El tono que pasó ahora El tono que baila no Pero si la marcha dura Entonces pues cántalo Pero báilalo Pero cántalo ¡Cántalo! 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 ¡Báilalo! ¡Cómbito! ¡Cómbito! ¡Báilalo! En el cielo, en la brillita, me me hito, me me hito Pájalo, pero báilalo Ahí viene apretadito, que vacila A esta hora son noticias, hoy en la mesa redonda documental La cocina y en el medio hay una ley Concluye encuentro de solidaridad con Cuba en Rosario Estas fueron las noticias de Cuba y el mundo